¿Qué significa para usted ser miembro de la UMPACU? Ser miembro de UMPACU es lo más grande que ha ocurrido en mi vida, porque UMPACU es democracia, es libertad. UMPACU es el derecho del pueblo. UMPACU es la libertad del pueblo de Cuba. Bueno, para mí ser miembro de UMPACU es un orgullo grandísimo, porque estando aquí dentro de la organización estoy aportando un granito de arena para que mi país sea libre y democrático. Bueno, para mí significa que esta organización es muy buena, que yo me siento satisfecha de estar en esta organización de la Unión Patriótica de Cuba para poder luchar por la libertad de Cuba, para que se vea toda la realidad que se vive aquí. Bueno, señor, la Unión Patriótica de Cuba es una alternativa que ha surgido por ocho años a la mentira, al engaño que estamos sometidos hace 60 años y ha traído muchas verdades para el pueblo de Cuba. Para un despertar caer en la ciudadanía. A la vez en un futuro más muy lejano. Tenemos libertad, democracia. Y aquí en Cuba no hay. A mí acá hay un solo pensamiento y la Unión Patriótica es una alternativa muy buena. Eso, para mí, están luchando por lo bueno. No son contra los que están luchando porque haya prioridad, porque haya paz, porque haya tranquilidad. La ANPACU cumple su octavo aniversario y es la organización opositora que vino para quedarse y para acabar con el régimen de los captores. Y yo me siento muy orgulloso de ser parte de un grupo que no tiene miedo enfrentarte a la dictadura ni decir la verdad y estar rodeado de tanta gente valiente como son la gente de L'UMPACU. ¡Viva L'UMPACU! Yo opino que la Unión Patriótica del Cuervo de Don Paco yo tengo un agradecimiento bueno porque nos ha ayudado. Yo he recibido alimentos, cosas que nos han hecho falta en la casa, preocupaciones que tienen ellos de resolver los problemas de uso que, por otro lado, el gobierno de Estado cubano resuelve. Y yo le agradezco a ellos y a todos los que están para ayudar a los demás necesitados que sean más rápidos de ayudar ellos que ayudar al gobierno cubano porque no se ven ninguna ayuda. Y yo le agradezco bastante muchísimo porque yo recibí la ayuda de ellos, de Don Paco. Buena actitud y buen trato y todo un buen trabajo están haciendo con lo que estamos necesitados como nosotros porque en sí el gobierno cubano no ha dado ningún apoyo de nada. Yo le agradezco a la organización por toda la ayuda que le han brindado a mi mamá, con mucho cariño y apoyaron en su cumpleaños, sus 100 años de vida. Nosotros se lo agradecemos a la familia, completo se lo agradecemos.